Música Sigue girando, acompaña a la comitiva de la ACTC para vivir una experiencia inolvidable para el turismo carretera. Cargan al Torino arriba del Hércules C-130 y empieza una experiencia única. Acompáñennos. Miren muchachos, estamos arriba del Hércules, no lo puedo creer. Estamos a punto de irnos a la Antártida, está el Torino, ya está amarrado y les voy a mostrar cómo es el Hércules por dentro. Estamos a minutos de partir para la Antártida, Gardelito, ¿cómo estás? Bueno, muy emocionado. Es algo que va a ser histórico para todos nosotros, va a ser visto por todo el mundo y es otro mérito de la ACTC. Música 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 Música